Y es muy tarde corazón Me dices que todo está bien Que quieres más color Y puedes encontrarlo afuera Afuera Tormentos mágicos Solías ser siempre el mejor Corrías tan veloz Que no pudiste detenerte Espera Espera Hay un vacío Algo tan frío Vuelve corazón Sin ti ya no es igual Vuelve por favor Vuelve corazón Sin ti ya no es igual Vuelve por favor 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 Tengo aquí, pero hay un vacío, algo tan frío, uh, uh Vuelve corazón, sin ti ya no es igual Vuelve corazón, sin ti ya no es igual Vuelve por favor Los amores llegan y no son para mí Todo esto es nuestro Se lo ha llevado el viento Se lo ha quedado el tiempo Los amores llegan y no son para mí Todo esto es nuestro Se lo ha llevado el viento Se lo ha quedado el tiempo Hola, yo soy Angélica Siqueiros Este es mi proyecto La canción que acaban de escuchar se llama Vuelve corazón Y quiero agradecer a Más Monitor Por invitarme a hacer esta sesión diferente A lo que tocamos en vivo Y pues vamos a tocar estas tres rolas Y la canción que sigue se llama Hawái La canción que sigue siendo Dios 2, 3, 2, 1 También nos próximas Música Solía creer en ti y en mí Pensaba que todo iba bien Pero una tarde descubrí No eras para mí Y ahora vienes hacia mí Con esa cara de por qué Como si no supieras nada Solíamos ver el mundo igual Imaginarnos en Hawái Y construir un mismo hogar Pero tú me partiste el corazón Tantas veces Con cada cambio de estación Vas y vienes Contigo no hay fe ni razón Ya no vuelvas más Tantas veces Tú así vienes Creíamos en el cielo azul Teníamos ya nuestra canción Pero ella ya tenía tu alma Solíamos ver el mundo igual Imaginarnos en Hawái Y construir un mismo hogar Pero tú me partiste el corazón Tantas veces Con cada cambio de estación Con cada cambio de estación Vas y vienes Contigo no hay fe ni razón Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Tantas veces Tantas veces Tú así vienes Tú así vienes Tú me partiste el corazón Son tantas veces Son tantas veces Con cada cambio de estación Con cada cambio de estación Vas y vienes Contigo no hay fe ni razón Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Solíamos ver el mundo igual Imaginarnos en Hawái Y construir un mismo hogar Imaginarnos en Hawái Imaginarnos en Hawái El cielo azul a las del mar Vivir por siempre en Hawái En Hawái Imaginarnos en Hawái El cielo azul a las del mar Vivir por siempre en Hawái En Hawái Tantas veces Tantas veces Tú así vienes Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Gracias por invitarnos Les repito El nombre del proyecto es Angélica Siqueiros Y pues estamos muy felices de estar aquí En Más Monitor Muchas gracias por invitarnos Y pues aquí tengo a parte de la familia musical Quiero agradecer a Maciel Que está aquí en el MOOC Diferente Normalmente está en la batería Y ahorita se la está rifando aquí Y haciendo voces A mi productor Y mi director musical A Ángel El Joan Y aquí A esta bella Janelle Tocando la guitarra Y pues ya nos despedimos con esta canción Esta canción es muy especial para nosotros A lo mejor se les va a hacer conocida Y si es así pues la cantan a distancia Con la música Yo te llamo Yo te llamo Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla tan más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás No dejarla jamás No dejarla jamás Oh, 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 oh Se me subió la presión otra vez.